¿Qué tal? Bienvenidos a su canal de Juanch Sports. Y bueno pues el torneo ha terminado para las Águilas de la América, para el club de Coapa. Terminó el día de ayer, después de una paliza que le puso los Tigres. Sin duda alguna el América empezó la temporada muy bien, empezó para arriba, para arriba, para arriba. Pero de repente se fue para abajo, para abajo, para abajo, hasta lo más bajo. ¿Y a qué me refiero cuando digo que es lo más bajo? Definitivamente la temporada fue noble, porque vuelvo a repetirlo, con los primeros puntos que lograron. Pues se logran meter a la liguilla y llegan a la gran fiesta del fútbol mexicano contra el Cruz Azul. Y ojo, no minimizo el Cruz Azul, pero bueno la verdad es que el América tenía que pasar. Yo lo comenté con compañeros del trabajo y con amigos que el América iba a pasar con Cruz Azul y hasta iba a llegar. Ya que la verdad es que contra ninguno de los otros equipos que estaban en la fiesta, creo yo que pudiera ganarle al América. ¿Por qué? Pues porque realmente el América venía para abajo, como lo comenté. Y así fue, se pasa, sin ganarle al Cruz Azul, se pasa la siguiente ronda y bueno, pues ayer nos, ayer les pusieron una paliza a las águilas, los tigres. Yo soy un seguidor de las águilas del América desde hace muchísimos años, desde que era un niño yo le voy a las águilas. Y la verdad es que no recuerdo haber visto una liguilla tan, pues tan nefasta, tan negra, tan gris. Porque, pues cuatro partidos de liguilla y no poder meter un pinche gol. Un gol, un mendigo gol. O sea, creo yo que desde ahí, al no tener ningún poder ofensivo, pues qué chingados estás haciendo en liguilla, ¿no? Este, realmente no tenía nada que hacer el América ahí y más contra un equipo como Tigres, que, pues sin duda alguna es uno de los mejores clubes en los últimos años en el fútbol mexicano, junto con Monterrey y otros, ¿no? La verdad es que hoy en día el poder futbolístico y económico del fútbol mexicano, pues están en el norte. Y bueno, pues se acabó para las águilas del América. La verdad es que de las dos expulsiones que se dieron en el partido de ayer, la verdad es que yo sí pienso que fueron legítimas. Guido Rodríguez no tenía por qué estirar la pierna, o sea, porque ya estaba con una amonestación. Entonces, obviamente iba a ser una expulsión, así de sencillo. Pero, y la otra jugada de Edson, bueno, la verdad es que el muchacho, bueno, perdió la cabeza y le da un patadón en las partes nobles al jugador de Tigres. La verdad es que, pues no iba a haber sido así. En fin, fueron jugadas que, que el América ya estaba con, con la cabeza en otro lado. Yo creo que pensando en las vacaciones, porque Tigres, pues era mucho equipo y imagínense ya con nueve hombres, pues ya no había nada que hacerse, ¿no? Pero bueno, se, se dice que, que siempre responsables en, tanto en los triunfos como en los fracasos. Y aquí, yo creo que hay dos, tres jugadores que de hace mucho tiempo dieron lo que tenían que dar en América. Y desafortunadamente, pues fue muy poco, fue políticamente hablando. Y bueno, pues vamos a comentar, vamos a comentar esas situaciones. Yo creo que el primer jugador que se debería de ir a América, y creo que muy pocos no lo van a recortar, es pues el, el científico del, o sea, que la verdad de científico y de gol no tiene nada. Eh, desde que, bueno, cuando estuvo en Santos, la verdad es que, pues tan jugó muy bien que pues en América volteó a verlo, ¿no? Y es por eso que se lo traen para acá, pero desde que llegó a América jamás, jamás, jamás dio lo que tenía que dar. Yo creo que ni la mitad del nivel que, que mostró en Santos. Entonces, ya, y esta temporada hubo comentaristas que ya lo ponían, porque tuvo, sinceramente tuvo dos, tres partidos buenos, pero ya lo ponían como, no, ya regresó al científico del gol y la chingada y cosas así, ¿no? Y la verdad es que no. O sea, yo pienso que hay que ser objetivos. Yo, este, este, yo quiero mucho a América, pero me gusta también hablar objetivamente. Y yo pienso que el científico del gol es el que ya, pero a la voz de ya se tendrá que ir, ¿no? Después del partido, este, creo que él da una declaración por ahí en las, este, una entrevista en redes sociales, no sé, donde él dice que no le debe nada a nadie. Y yo digo, wow, pues desde ahí ya el muchachito, pues ya está mostrando, pues, un poco humildad. Eh, también hay un video que vi hace rato, donde creo que es el día de hoy que sale del club de, de, de Coapa. En chinga en su carro deportivo y no dio entrevistas y por ahí se ve como que hasta parece que iba a chocar con otro vehículo por la, por la prisa que tenía. Yo creo que no quería que lo molestaran, ¿verdad? El señor, este, él dice que él, que él no le debe nada a nadie, pero pues el América le ha pagado muy bien para traer esos carritos, ¿no? Y yo creo que lo que menos, lo que menos debería tener es humildad ante los fanáticos o aficionados de este club que esperaban mucho de él. Pero bueno, ya desde la temporada pasada se, se sabía que ya no lo quería el América. Eh, es más, de hecho, si yo no el América tengo entendido porque no hubo quien le pagara, porque el muchachito cobra muy bien. Entonces, pues no había, por lo que había mostrado, pues, ¿quién iba a pagarle lo que hoy, hoy, hoy gana en el América, ¿no? En fin, entonces, Darwin, se tiene que ir, pero la voz de ya. El siguiente, bueno, pues es el, es el Chino Romero, la, la verdad es que este jugador argentino, cuando se lo trajo la golpe para, para la América, yo lo veía un buen delantero, este, siempre se vio un poquito pasado de peso, pero, pues, este, cuántos jugadores hay, ¿no? De gran calidad, que es como un poquito paso de peso y la, y la libran, lo logran, la rompen, comienzan por ahí. Pero la verdad es que el Chino tuvo muchas oportunidades, tanto en la liga como en, como en los torneos de copa. Y la verdad es que, pues, sí dejó mucho que desear. Y se escucha, se dice que, que se va al River Play o que el River Play le interesa al Chino Romero. A ver si no pasa, como en el caso de Benedetto, les dejo en la descripción un video que hice hace, hace un tiempo, sobre el caso de Darío Benedetto, que, bueno, no, no dio o no lo dejaron jugar en la América, lo compra el Boca Juniors y ahí se hace campeón de goleo, campeón con el equipo y hasta seleccionado nacional argentino. Hoy que ya está lesionado, pero bueno, pero las cosas lo hizo, a ver si no pasa lo mismo con este Chino Romero que se va al, al River Play, pero bueno, es otro que, pues ya, se le dio la oportunidad y pues no tiene nada que hacer aquí, ¿no? En el club americano. Otro jugador que, que se habla de que probablemente ya no esté, es Zamudio, este, este paraguayo que la verdad a mí, a mí en lo personal, me gusta mucho su fútbol, porque jugadores como Zamudio, hay pocos ya hoy en día, es, es entregado, es, este, tiene garra, es apasionado, eh, defiende como, como fiera, es, es, es la palabra, es muy feroz al momento de defender y aparte es muy rápido. Sé que tiene sus, sus efectos o sus, sus errores como futbolista, que es que cuando ya llega hasta el otro lado de la cancha con este corriendo, este, no manda muy buenos centros, ¿no? Pero bueno, su función es la de defender y la verdad es que yo creo que el americano debería deshacerse de él. Él dice que ya termina su contrato y al parecer no va a seguir aquí en Guapa, pero yo pienso que Miguel Arrela y Directiva deben de, de, de lograr que lo retengan en el club, porque como le dije, un defensa con esas cualidades no es tan sencillo de encontrar. Entonces, para mí Zamudio debe de quedar cerca. El siguiente, bueno, pues es, es Guido, es Guido Rodríguez, la verdad que es un jugador que a mí en lo personal no, no me convenció dentro de la temporada, hizo muy bien las cosas en Tijuana y por eso es que llega al club de, de Guapa, pero yo vuelvo a insistir, no todos los jugadores, no todos los jugadores pueden encajar en un club como la América. Y bueno, Guido, pues se la pasó de excursión en excursión, entonces, pues es un jugador indisciplinado, es un jugador que no se concentra, es un jugador, este, que, que, que le falta mucho mantenerse frío, frío en la, en la cancha, porque la verdad cualidad la tiene, o sea, es un jugador fuerte, alto, es bravo, entonces, pero debe de poder canalizar esa situación y yo creo que ahí Miguel Herrera debe de poder trabajar con él, es muy pronto a lo mejor para que se tenga que ir de su primera temporada, pero bueno, este, pues Miguel Herrera tendrá que trabajar como lo ha hecho con otros jugadores con carácter un poco difícil, ¿no? Entonces, se dice que Guido también debe de ir. Y bueno, estos serían para mí los, 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 los cuatro jugadores que, que tenga que sellar. O sea, también quiero hacer mención que, pues yo pienso que a la América le hacen falta dos, dos posiciones muy importantes en el cuadro. Una es la de delantero, no lo digo por Oribe Peralta, la verdad, Oribe, pues es, ya sé que es muy entregado y demás. Hay un, hay una entrevista que le hacen a Oribe, que la verdad, mis respetos, Oribe, donde dice que, pues si no hubo goles y él es delantero, pues él en gran parte es responsable y, y aparte que ser capitán del equipo, la verdad es que me sorprendió mucho su respuesta, se me hizo de mucha madurez, se me hizo de, de, de mucha experiencia y de mucha humildad el decir, güey, yo soy el delantero y no metí un pinche gol en cuatro juegos, pues yo soy muy responsable de lo que está pasando en el equipo, ¿no? Entonces, la verdad es que mi respeto a Oribe, este, aplauso, la verdad que, eh, a mí nunca me ha gustado que, que él esté en el club porque no se me hacía tan entregado con, 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 con las mismas águilas de la América, de hecho, también les dejo en la descripción un video que también hice hace un tiempo donde Oribe habla de que él es de Torreón, que él es Guerrero y que la América no, y que no es que más, la verdad es que en este tiempo me decepcionó y hoy en día, la verdad, mi respeto a Oribe. Eh, y otra posición que yo creo que la América necesito urgentemente es la de un jugador creativo, o sea, no hay un, no hay un medio creativo, este, como lo, como la había en otras ocasiones, no, háblese un Zambuesa, háblese de un Cuauhtémoc blanco, o sea, yo sé que está bien cabrón encontró un Cuauhtémoc blanco, no lo dudo, pero un jugador creativo de calidad, pienso que le hace falta mucho a la América, no hay ese jugador que reparte el fútbol, ¿no? Pero bueno, para mí esos dos, esas dos posiciones son muy claves, eh, yo creo que estamos a poco tiempo del, del, del siguiente torneo, y yo creo que Miguel Herrera estará pensando ya, pues, qué es lo que tiene que hacer con este equipo, que, que la verdad tiene con qué, no se trata de deshacerse de todos, porque los tiempos son muy cortos, pero sí se trata de deshacerse, pues, de lo que realmente ya no sirve, y creo que es muy claro, por lo menos, en dos jugadores, que es Darwin Quintero, y el Chino Romero. Pero en fin, esa es mi opinión, te invito a que dejes la tuya aquí en la caja de comentarios, qué jugadores se tienen que ir, quiénes te gustaría que llegaran, el por qué. Eh, si te gustó el video, te invito a que dejes un pulgar arriba, suscríbete y comparte. Mi nombre es Juanch, y estamos en contacto.